Una mamacita de esas que no se ven, de esas que no se ven ya Yo me la topé y me la quise comer, me la quise comer ya Y me la llevé en la nave pa' la lona, no era Rosalía pero quería altura Y en la cama nos disimuló, todo me lo dio Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía Le dije vamos si te encuentras disponible La nave está red y esto fue la combustible Con ese booty más está irresistible Yo contigo bajo la ticera, perdón de los increíbles de nada Dele un lápiz con su piquete, pero me dijo que quería fuerte Y conmigo se soltó Solo una llamada le llego y me sigo en los pasos pa' la habitación Baby de película, camina y se alborota en la matrícula Exclusividad nadie la vincula Y yo loco por tenerla en una cazola Baby de película, camina y se alborota en la matrícula Exclusividad nadie la vincula Y yo loco por tenerla en una cazola Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía Le bajé el panticito que estaba cool Y le pillé un tattoo con un corazón roto de la high school La demonía La besé todo y me supo a gloria Y ahora competimos por la victoria En el cuarto los dos sin nada Ella sí me vi matando las ganas El mundo es nuestro Tony Montana Te quedas conmigo este fin de semana Una mamacita de esas que no se ven De esas que no se ven ya Yo me la topé y me la quise comer Me la quise comer ya Y me la llevo en la nave pa' la lona No era Rosalía pero quería altura Y en la cama nos disimuló Todo me lo dio Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía Me lo hizo encendía, con la luz prendía Lo que se venía cuando se desprestía J.R.R. baby El choque de mi de C O sea que nosotros controlamos el mundo Elio Feliciano El Megalance Ay, tan tan gente, mami O sea que nosotros tenemos todos los sabores Todos los colores J.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R